Y esa es la verdad, Luna. Esta hija me cayó del cielo. La verdad que esto es increíble. Mira, no lo tomes a mal, pero esto está un poco difícil de creer, Calo Raúl. Luna, pero por Dios, ¿cómo tú vas a desconfiar de mí? Tú y yo que somos amigos desde hace años. ¿Cómo se te ocurre pensar que esta hija la tenía desde hace tiempo y la tenía escondida? Claro que no. A Danielita la encontré en la calle y bueno, la traje a la casa por, no sé, por lástima. Porque me dio cosa verla en la calle. Bueno, bueno, está bien. Bueno, siendo así, cuenta conmigo, Calo Raúl. ¿En qué te puedo ayudar? Tía Luna. Lo que puedes hacer es evitar que mi papito Calo Raúl me lleve a la comisaría. Sí, mi amor. ¿La escuchaste? ¿La escuchaste? Tía, tía Luna. Esta niña es un encanto. Venga acá, mi amor. Tu papito no te va a llevar a ninguna policía. No soy tu papito, no soy tu papito. Ay, bebé, lo que quiero decir, mi amor, es que Calo Raúl no te va a llevar a la policía. No, 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 escúchame bien las dos. Mira, yo no quiero problemas, ¿sí? Yo no quiero problemas, así que mejor la llevo para la policía. Pero es que no vas a tener problemas. Mira, las tienes contigo unos días hasta que aparezcan los padres. No, Luna, no, no, no. Me pueden, mira, me pueden acusar de secuestro, de rapto, de... No, 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 no quiero. Siempre tan negativo. Mira, vamos a hacer una cosa. Te quedas con la niña hasta que aparezcan sus padres, de verdad. Y ya hagas caso resuelto, Calo Raúl. No sé, no sé, Luna. Bueno, bueno, está bien, está bien, pero solo dos días. Dos días nada más, ¿sí? Dios mío, ahora quién quita que los padres aparecen y sean ellos los que me metan en la cárcel a mí. ¿Pero qué es eso? Eso no va a pasar, Calo Raúl. Tú estás haciendo una obra de caridad. Ante los ojos de Dios vale mucho. Muchas gracias, tía Luna. Mira, tía Luna, tía Luna, Luna, Luna. Hazme un favor, ¿sí? Por favor, sé discreta con esto. No le digas a nadie que la niña está en mi casa. No, 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 te lo juro. Te lo juro por mi gordito bello. Todo resuelto. Vas a ver que todo va a estar bien. Y sobre todo, mi amor, todos, todos te vamos a querer mucho. Tía Luna. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Tanto Larry como su hermana son un par de imbéciles que no saben hacer nada. Por culpa de esos dos yo voy a ir a parar a la cárcel. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ojalá. Ojalá que a esa niña le aplaste un carro. De esa manera yo me deshago definitivamente de ella. Y yo estoy fuera de peligro. Me he pasado todo el día pidiendo un consejo y nadie me lo ha dado. Voy o no voy a la fiesta de infancia con el turco. A mí me parece, Luna, que si tú eres la novia de Florencio, no deberías salir con otro hombre. Ay, no. No seas tonta, Luna. Mira, total, Florencio se fue hace muchísimos años a Venezuela a montar un restaurante. Y ni siquiera se casó contigo antes de irse. Ay, sí, Marina. Y me parece que no tiene nada de malo que salgas a divertirte. Ay, Germán, no le digas esas cosas a Luna, déjala. Hermana, es la verdad. ¿Quién sabe si el gordo hasta se consiguió una novia por allá y todo? Andrea tiene algo de razón. Además, Luna se va a divertir sanamente, ¿no es así? Ella no va a hacer nada malo. Por supuesto. Y yo respeto a mi gordito bello. Ay, lo que pasa es que tengo unas ganas de echar una bailadita. Yo abro. Ay, pero ¿qué es? Baja, ¿qué cambió? ¿Qué burco? No, María Clara. Superman. Buenas noches. Luna. Aquí estoy, puntual como siempre. Y en esta vuelta traigo un disfraz para ti. Ay, Alfonso, no estoy segura si voy contigo. No sé. Ay, Dios mío, vas a seguir con lo mismo, gorda. Vete a tu fiesta. Anda. Mira lo que yo daría por irme con ustedes. Eh, Andrea, el súper turco Alfonso siempre piensa en todo. Por eso yo sabía que tú querías ir con nosotros y yo traiga dos disfraces. Uno para mi gordita Luna y otro para ti. ¿En serio? Sí. Ay, vamos, no seas tonta. Vamos a arreglarnos, no vayamos a llegar tarde. Ven, yo te arreglo. Vamos, gorda, ven. Te tienes unas cosas, turco. La verdad que sí, Alfonso. Mira, por lo menos lograste que María Clara volviera a sonreír. Ay, es cierto, mi amor. Ojalá siempre tuvieras en tu rostro dibujar una sonrisa aunque sea así de chiquitita. Ojalá a mi papito nuevo le guste la comida que le estoy preparando para que me deje quedar para siempre con él. Danielita, por favor, abre la puerta mientras termino de bañarme. Hola. Hola. ¿Esta es la casa de Carlos Raúl Fonseca? Sí, señorita, ¿qué se le ofrece? Hablar con él. ¿Y quién eres tú? Yo soy Danielita, la hija de Carlos Raúl. ¿La hija de quién? ¿Quién? Lisandro. Si pudiera descifrar lo que realmente sentí hoy al verte. Me siento tan confundida. ¿Qué haces aquí tan sola? Bueno, cuando la soledad es tu única compañía, como que se aprende a disfrutar de ella. Bueno, entonces permíteme que rompa con tu soledad. Mira, yo voy a ir a apurarlas porque se están tardando mucho. Tranquila, María Clara, tranquila. Las mujeres son así y hay que comprenderlas. ¿Y qué tal? ¡Miau! 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 ¡Andrea! ¡Muy bella! ¡Está bueno que sea la bebida! ¡Muy bien! ¡Te quedas súper bien! ¡Miau! ¡Gracias! ¡Miau, miau, miau! Esto es para que vean el estilo que yo tengo, ¿eh? Bueno, ahora llegó el momento de que ustedes vean a la gorda. ¡Luna! ¡Ya puede salir! Dicen que hay un lobo, un lobo pelo. ¡Más yo no le temo, no le temo nunca! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Mira, mi lunita! ¿Sabe qué? Yo en vez de haber disfrazado de Superman, tenía que haber disfrazado de lobo feroz. ¿Para qué? Para comerte toda, toda su vida. ¡Ay! Bueno, chicos, vámonos antes de que lleguemos tarde, ¿no? Nos vamos a aprender lo mejor de la fiesta. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, ya va, ya va, ya va! Señora Caracol, aquí en esta tarjetita está anotada la adicación de la fiesta donde vamos a estar. Por si vas a cualquier cosa, nos localiza acá. Coralia. Señorita Coralia. Disculpe, sí. Señorita... Coralia. Coralia. Cor-coralia. Chao, hermano, chao, papi. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Vamos! ¡Sí, chao! Ay, ¿sabes lo que pienso, María Clara? Que tú debiste haber pedido con ellos. ¡Ay, no! Sí. No, no, no. De verdad, yo no tengo ánimos para ir a fiestas. Bueno, permiso, voy a ir a mi cuarto. Sí. Bueno. Pobrecita, mi Clarita. Hasta que no aparezca Teresita, ella no va a volver a ser feliz. Yo no sabía que Carlos Raúl tenía una hija. Hasta donde yo tenía entendido, él lo que tiene era un hijo. Y una hija también, que soy yo. ¿Quién era, Daniela? Buenas noches. ¿Quién es usted? Permiso. Hola, yo soy Erika. Trabajo con María Clara en la tienda. Ah, bueno. Bueno, déjame explicarte. Lo que pasa es que hoy llegó un ramo de flores que tú le enviaste a María Clara, allá a la tienda. Y bueno, nada, llamé a la floristería para pedir tu dirección y venir a agradecerte personalmente. Ah, bueno. Yo esperaba que fuese la propia María Clara quien me lo agradeciera. Claro, lo que pasa es que ella tiene muchas ocupaciones como para estar pendiente de esos detalles. Sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias por haber venido. Carlos Raúl. Yo no sabía que tenías una hija. Ah, Danielita. No, no, no. Ella no es mi hija, sino que se trata de una confusión. La verdad, Carlos Raúl, es que aquí la única confundida soy yo. Dios mío, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esa niña? ¿Será que mi Teresita se parece a ella? ¿Será que mi niña es tan... tan bella y tan tierna como esa niña que conocí hoy? Lo que más deseo en el mundo es que aceptes casarte conmigo, Coralia. Ya te he dicho que yo no puedo pensar en casarme contigo y ser feliz hasta que Clarita no lo sea. Pero, Coralia... ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por la noche! ¡Hola, Coralia! ¡Tanto tiempo, sí! ¡Me gustó de verte! ¡Gracias! ¡Cállate, señor de amo! ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Bueno, que está aquí en mi casa. ¡Mi casa! Pero mira qué belleza. Me la pusieron... ¡Ay, la imagen de José Gregorio Hernández! ¡Qué lindo! Oye, la pusieron bien bonita. Pero bueno, dígame una cosa. ¿Cállate, Raúl, no le dijo a ustedes que yo llegaba esta noche? ¿No? ¡Ferencio! ¡Hola! ¡Cállate, Clara, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Oye, qué bueno verte! Igualmente. ¿Cómo estás? Discúlzame, ¿cómo te fue? Bueno, más o menos, chica. Más o menos. El restaurancito que monté fracasó. No sirvió. Pero bueno, ya estoy aquí. ¿Dónde está el resto de la familia? Yo quiero ver... Quiero ver con muchísimas ganas a mi Lunita. ¿Dónde está Luna? ¡Luna! ¡Lunita, ¿dónde estás? Yo sé que tú te vas a pasar en esta casa metida. ¡Luna! ¿No han visto? ¿Dónde está Luna? ¿Qué pasa con Luna? ¿Qué pasa con Luna? Mejor es que te calmes, Florencio, porque cuando te enteres, tal vez no te va a gustar. ¿Cuando me enteres de qué? Es que Luna no está aquí, Florencio. ¿Dónde está Luna? ¿Qué pasa con Luna? ¿Dónde está esta hora de la noche? Se fue a una fiesta, Florencio. Ah, bueno. Se fue a una fiesta de disfraces con su amigo el turco. Y esa es toda la historia sobre la niña. Bueno, yo pienso que deberías llevarle inmediatamente para la policía a Carlos Raúl antes de que te metas en un problema grave. Sí, sí, pensé en hacerlo, ¿no? Pero de pronto la niña se puso muy triste y, no sé, me dio lástima llevarla. Claro. Ya la cena está lista. ¿En serio? ¿En serio? Caramba, pero tú de verdad que eres una maravilla de niña. Hasta cocinar, ¿sabes? Qué eficiencia. Carlos Raúl, ¿quién es esta niña? ¿Y quién es esta mujer? ¿Qué hacen estas dos en tu casa? Bárbara. Es mi mamá. Y ella es mi mamá. Pero, por Dios, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que tú tienes un amante y una hija? ¿Desde cuándo, ah? ¿Desde cuándo me engañas con esta mujer? Dime. ¿Desde hace cuántos años tienes una doble vida? Contéstame. Pero, ¿cómo es esto? Esta niña es tuya, Carlos Raúl. ¿Tuviste esta niña con esta mujer? No, Bárbara, mira. No, 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 de verdad. Porque si tú tuviste esta niña con esta tipa, entonces, ¿desde cuándo, maldita sea? ¿Desde cuándo me estás engañando? ¿Te burlaste de mí? ¿Te burlaste de Bárbara Serrano Subarán y eso no lo puedo soportar? Sí, te burlaste de mí mucho antes de separarnos. Eso fue así. Bárbara, Bárbara, las cosas no son así. No, 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 las cosas sí son así. Papá, ¿por qué esta mujer te grita? ¿Papá? Encima de todo te llama papá. Bárbara, por favor, deja los gritos, ¿sí? No tienes ningún derecho a venir aquí a armar un escándalo. Danielita, por favor, no me llames papá. Bueno, yo mejor me voy. Al parecer no llegué en un buen momento. No, 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 querida. Tú no te vas, tú no te vas hasta que me expliques desde cuándo estás enredada con mi marido. Es que no hay nada de malo en eso. ¿Cómo que no hay nada de malo, chico? ¿Cómo que no hay nada de malo? ¿Cómo es posible que mi novia esté saliendo con ese turco horroroso, chico? No, no, Florencio, Florencio, no te pongas así. Además, nosotros le aconsejamos a Luna que saliera a divertirse. Y ellos son amigos, no te pongas así, Florencio. Sí, incluso ellos fueron con mi hija, Andrea. A mí no me interesa con quién se fue, chico. No me interesa con quién se fue, ¿ah? Aquí lo importante es que Luna está saliendo con su exnovio y eso a mí no me parece. Bueno, pero Florencio, no... Nada, María Clara. Yo me pongo como yo quiero y tú me perdonas, chica. Además, muchísimas gracias a los tres. Gracias. Con amigos como ustedes no hace falta enemigos, señores. Mira, Florencio, el turco nos dejó esta tarjetita con la dirección de la fiesta. Si quieres, llégate hasta allá y chequeas que no está pasando nada malo y que se están divirtiendo en lo lindo. Y sanamente. ¿Sí? ¿Sí? Con que aquí está la dirección, ¿no? Bueno, pues esto me va a servir para encontrar a Luna con las manos en la masa. Pero una cosa. Ellos están en una fiesta de disfraces, ¿verdad? Para que ellos no me vean, yo me tengo que disfrazar también. Mira, Florencio, quédate tranquilo, ¿sí? Además, ¿de dónde vas a sacar un disfraz tú hasta ahora? Yo tengo. Yo tengo. Si ustedes no me los han botado, yo tengo. Desde la última fiesta de disfraces que yo fui, yo tengo un disfraz por ahí guardado. Y yo voy a ir, chico. Yo voy a ir porque yo tengo que descubrir la traición de Luna. No es por nada, Coralia, pero tú no debiste darle la dirección esa. No es por nada, Florencio. Hoy cuando veo a Alessandro, no sé exactamente lo que sentí dentro de mí. ¿Lo sigas amando? Eso es lo que no sé, Braulio. Yo me siento confundida. Yo pensé que lo había olvidado, pero al tenerlo frente a frente, no sé, algo se movió dentro de mí, algo que no sé explicar qué es. Bueno, si lo amas, entonces lucha por él. Ya lo hice hace seis años, pero María Clara está demasiado metida dentro de su corazón. No puedes resignarte, Yesenia. Tú eres una mujer muy bella y tienes todo el derecho a amar y ser amada. yo voy a darle la buena noche a mi hermana. Con permiso. Pensé que ya estabas durmiendo, hermana. Y yo pensé que habías salido a dar alguna vuelta por Miami Beach o tal vez por Cocono Gros. No. Estaba aquí en la casa hablando con tu esposo, Braulio. ¿Te gusta estar con él? Sí. Me siento bien en su compañía. Me gusta saber eso. Así, cuando yo me muera, tú estarás a su lado, Yesenia. Y mi pobre Braulio no se quedará tan solo. Federica, por favor. Tú no te vas a morir porque tú vas a vivir muchos años y vas a llegar a viejita, viejita, viejita. Ahora mismo me vas a explicar ¿desde cuándo estás enredada con mi marido? ¿Pero qué es lo que te pasa? Yo no soy ninguna cualquiera para enredarme con nadie. A mí no me trates así. Mira, yo te trato como se me da la gana porque para mí tú eres una perdida. Solamente una perdida como tú tienes una hija con un hombre casado. Ya basta, Bárbara. Estás llegando demasiado lejos. Erika, por favor, disculpa. No, no te preocupes, Carlos Raúl. Mira, será mejor que nos veamos otro día. Yo te acompaño para el carro. Ok. Y cuando regrese tú y yo vamos a hablar, Bárbara. Ahora tú y yo, muchachita de los infiernos, vamos a hablar. A ver, no te quedes ahí parada como una tonta. Dime quién eres tú, ¿de dónde saliste? Yo me llamo Danielita y mi papito es Carlos Raúl. Eres una mentirosa. Y será mejor que te vayas por donde viniste, muchachita. Porque yo estoy segura que tú no eres la hija de Carlos Raúl. Tú me estás mintiendo. Sabrá Dios cómo apareciste aquí. Y ahora mismo te voy a echar a la calle. ¿Para dónde llevas a la niña, Bárbara? A ninguna parte, mi amor. Ella es tan dulce. ¿Verdad, mi amor? ¿Sabes, madrina? No dejo de pensar en la niña que casi atropella el taxi. ¿Qué niña es esa, María Clara? Una niña que hoy conocimos por casualidad. Preciosa. Bellísima, Erasmo. Y... Bueno, no sé. Por un momento pensé que mi hija se podría parecer a ella. Sí. Por eso tienes gran ocurrencia. Pero de negro te ves mucho más delgado. ¿Qué le parece el disfraz? Está excelente. ¿Verdad? Un poquito de calor. Pero de esta manera voy a descubrir si mi gorda me está traicionando con el turco a ese desgraciado. Bueno, mira, toma las llaves de mi carro porque me imagino que con ese disfraz no podrás coger un taxi. ¿De verdad? Sí. Gracias, Erasmo. Bueno, nos vemos. Sayonara. Por no te quiero. No. Ojalá que Alfonso y Florencio no terminen la noche cayéndose a golpe. ¿Me podrías explicar de dónde salió esta niña, Carlos Raúl? Para empezar, Bárbara, quiero que sepas que no es mi hija. Ah. Pues ella dice que sí. Pero no lo es. A la niña me la encontré en la calle. Estaba triste y por eso la traje para el apartamento. Pero pensaba llevarla a la policía para que ayuden a buscar a sus padres. Ah, ya. Bueno, pues deberías hacerlo. Porque si te quedas con ella te meterías en grandes problemas y lo sabes, Carlos Raúl. Sí, 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 lo sé. Pero lo que no sé, Bárbara, es una cosa. ¿Qué es esto aquí? Porque que yo sepa tú y yo no tenemos nada que hablar. No, mi amor. Tú te equivocas. Mira, tú y yo tenemos un hijo en común. Y por ese niño tenemos muchísimas cosas de qué hablar. ¿Sabes qué? He estado pensando en hacer un viaje con Marianito. No sé, irnos bien lejos. Quizás a Italia. Y de verdad me gustaría que vinieras con nosotros. Ese niño está tan apegado a ti, Carlos Raúl. Sí, lo sé, Bárbara. Y sí, claro que me encantaría hacer un viaje con mi hijo. Con mi hijo. Pero lamentablemente no tengo los medios como para hacer un viaje. Sabes perfectamente que lo que gano como mecánico en las mañanas y como profesor de piano en las tardes solo me alcanza para costear los gastos de mi hijo. Ay, Carlos Raúl, por favor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese orgullo estúpido de no aceptarme nada? Yo puedo costear los gastos del viaje y tú lo sabes. Bárbara, por favor, y a ese tema lo hemos hablado mucho, ¿sí? Y mi respuesta sigue siendo la misma. No, no, no. Y por favor, no insistas más. Bueno, está bien. Si tú no quieres venir de viaje con nosotros, mi amor, no hay ningún problema. Yo sí pienso viajar muy lejos con Marianito. y a lo mejor decido no regresar. Y tú, Carlos Raúl, nunca más vas a volver a ver al niño. Bárbara, vete. Vete de mi casa. ¿Quién es esa señora tan mala, papá? Ay, Danielita, ella es la mamá de mi hijo. Danielita, y por favor, mira, no me sigas llamando papá. ¿No te das cuenta que me vas a meter en muchos problemas? Pero yo quiero que tú seas mi papito. Así que por fin esta noche conociste a Bárbara Serrano Zulbarán. Sí, la verdad es que es una mujer bien grosera y altanera. Ya me imagino la escenita. Bárbara llegando y creyéndote a ti la madre de la supuesta hija de Carlos Raúl. Sí, fue una escena de terror. Debo reconocer que eres bastante atrevida, prima. ¿Cómo fuiste capaz de presentarte a la casa de Carlos Raúl sin conocerla? Bueno, yo siempre he sido una mujer de grandes decisiones, Ricardo. Y como Carlos Raúl le envió unas flores a María Clara, pues nada, yo llamé a la floristería, le pedí su dirección, me aparecí en su casa con una excusa y finalmente lo conocí. ¿Y qué te pareció el eterno amor de María Clara? Me gustó. Me gustó mucho, primo, mucho. No se puede negar que Carlos Raúl es un bombón. es el sueño de cualquier mujer y desde allá te digo que estoy dispuesta a conquistar. papito, papito, ven a cenar. Danielita, ¿y esto? Te lo hice para ti, una comida divina. Bueno, está bien, gracias. Entonces, vamos a comer la comida que hizo la excelentísima cocinera Danielita. Espérate, papito, primero hay que darle las gracias a Diosito. Ah, sí, 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 claro, claro. Gracias Diosito por la comida que me hizo Danielita. Espérate, papito, no es así. Entonces, ¿cómo? Gracias Diosito, gracias Diosito, por habernos dado, por habernos dado, esta rica comida, esta rica comida, y también, y también, por haberme mandado, por haberme mandado, este papá, este, papá tan bueno como el que me encontré. Gracias, gracias por la comida, pero cuando terminemos de comer, tú y yo vamos a hablar muy seriamente. Vamos, a comer. Ay, Dios mío, esa fiesta de disfraces a la que nos invitaste fue un fracaso, Turquillo. Ay, no lo puedo creer, estaba aburridísima. Ay, Andrea, yo pensé que iba a estar más divertida. Bueno, vamos para la casa, yo no necesito esto, se me cae la cara de vergüenza, vámonos, vámonos para la casa. Ay, no le pares, gorda, mira, aquí la gente en Estados Unidos es muy open, ¿ves? Mira, puede ser, nadie dice nada. Tengo una idea, ¿por qué no nos vamos a bailar toda la noche? Sí, vamos, así vestidos. Sí. Vamos a hacer la gran sensación. Buena idea, Andrea, vamos, allí un fracaso, hay unas discotecas buenísimas. Sí. Vamos, vamos, mi cura parte. Ay, mi cura parte. Ay, ay, mi cura parte. Soy yo, Florencio, y los vengo siguiendo desde que salieron de la fiesta chimba esa a la que fueron. Dordo, ¿cuándo llegaste de Venezuela? Ay, un gordito bello, un gordito bello, chica. Ah, acabo de llegar y vine para convencerme que desde que me fui me está montando los cuernos con el turco ese que cada vez que pasan los años está más feo, horroroso y mariso. Ah, tenías que llegar tú para echarlo a perder todo, flodero, pero no nos vas a olvidar la noche, porque ahorita mismo te voy a enoquear. Ay, ¿cómo te atreves a pegarle a nuestro amigo Florencio? ¿Eh? Ay, ¿pero qué han hecho? ¡No se pelean! ¡Cállate! Este golpe te va a matar. Te voy a partir el alma. ¡Esto, ¡gájate! ¡Gájate! ¿Qué pasa acá? ¿Ah? ¿Cómo está? Es que tú? ¿De dónde era la vía pública? Él le pegó a nuestro amigo Florencio. No, no, así todos se van arrestados. Ahora le voy a pasar a la cara. ¡Esto, 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 ¡Esto! María Clara, yo te puedo decir una cosa. ¿Qué? Que hace seis años que no beso tus labios. Y en este momento me muero por hacerlo. Yo también deseaba sentir tus labios sobre los míos. Y también deseaba que me besaran. La verdad que la comida quedó muy rica. Pero no tenías que cocinar, Danielita. Bueno, gracias. Ahora sí, tú y yo vamos a hablar muy seriamente. Dime una cosa, muchachita. ¿Qué hago contigo ahora? Quererme como yo te quiero a ti. Los papás y las hijas se quieren mucho. Sí, yo te quiero mucho. Pero resulta que yo no soy tu papá y tú no eres mi hija. ¿Me vas a llevar a la policía? Tú eres bueno. Tú no me gritas ni me pega. Danielita. Entiéndeme, por favor, ¿sí? Tú no te puedes quedar conmigo. Eso va contra la ley. No quieres ser mi papito. No, no es que no quieras ser tu papito, entiende. Es que no soy tu papito. Ay, muchachita traviesa. ¿De dónde saliste tú, ah? ¿Quién es tu verdadera familia? Yo quiero que tú seas mi papá. Mi papito. Ay, Dios mío. Ahora que la hija de la costurera está perdida, yo estoy en peligro. Dios mío. Si esa niña llega a parar a manos de la policía, todos vamos a ir de cabeza a la cárcel. Yo tengo que hacer algo, yo no lo voy a permitir. No, 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 no. Yo tengo que convencer a Carlos Raúl de irnos lejos de aquí, de los Estados Unidos. Sí, tengo que convencerlo. E irnos con ese insoportable de Marianito. ¡Adelante! Marianito y yo tuvimos que cenar solos porque tú no estabas en la casa. ¿De verdad? ¿Y qué tiene de especial que yo no esté en la casa? Es lógico que cenas con tu hijo, ¿no te parece? Ay, por favor. No le das cariño, no le prestas atención. Mira, Lisandro, de verdad, yo tengo cosas mucho más importantes que hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué es más importante que estar con tu hijo? Tienes el corazón muy duro, Bárbara. A veces pienso que Mariela no es tu hijo. Ay, no digas estupideces, Lisandro. Si yo no soy la madre de Marianito, entonces ¿quién es? No lo sé, pero tu comportamiento me da que pensar. Menos mal que el niño me tiene a mí y a Carlos Raúl que estamos al pendiente de él. Es más, hasta Inés le da más amor que tú. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? No, nada, señora. Yo solo vine a cambiar los paños del baño. Permiso. Papito. Papito. ¿Ya te dormiste? Sí, Danielita. Estoy profundamente dormido. Entonces, si estás dormido, ¿por qué estás hablando conmigo? Danielita, ¿por qué no te duermes y hablamos mañana, te parece? No puedo dormir, papito. Tengo miedo que me lleves a la policía. No, pero no tengas miedo. Nada mal no te va a pasar. Mira, yo te voy a cuidar. Así que duérmete. Papito, ¿por qué no te acuestas aquí conmigo y me cuentas un cuento antes que te duermas? Bueno, está bien. Está bien, Danielita. Te voy a contar un cuento. A ver, a ver. Esta era una vez una niña muy linda, muy linda, que vivía en un castillo grandísimo. Vivía con la madrastra. La niña limpiaba, cocinaba, se vestía de rojo, se llamaba... No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Llévatelo! ¿Robarme a Marianito? No, 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 no. Robarte a Marianito. Es robarte a tu propio hijo. Es tuyo, Inés. Llévatelo, llévatelo contigo sin que nadie te vea. Mira, busca al señor Galo Raúl y le cuenta toda la verdad de que la señora Bárbara le hizo creer que ese hijo era de él. Llévatelo, amiga. Róbatelo, no esperes más. Llévatelo. Ese golpe que me diste en la cara me lo vas a pagar, Turco, desgraciado. Yo aquí no te tengo miedo, gordo feo. Mira, Turquillo, no tenías por qué pegarle a nuestro amigo el gordo, ¿ok? Además de estarle robando a su novia a la gorda. No vengas ahora a discóprita, Andrea, a ponerte de parte del gordo feo de florero. Cuando tú fuiste la primera en decirle a Luna, ¡ay, sí, vamos a ver a la fiesta! ¡Ale, en serio, Andrea! ¡Andrea, díme la palabra a ella, Florencio! ¡Ale, que me diste la luna para la fiesta, chicas! Mira, Turco, desgraciado, una cosa es que yo le había dicho a la gorda para que fuéramos juntos a la fiesta. Pero otra muy diferente es que vengas a quitarle el amor a Florencio. ¡Ay, Dios mío, cállese, que nos van a negañar! ¡Cállese, ay, tú tienes la culpa, gorda! Mira, aquí está Superman para defenderlo. ¡Suéltalo, mi hombre! ¡Suéltalo, mi perro! ¡Suéltalo, mi perro! ¡Suéltalo, mi perro! ¡Ven, ven, ven! Me gustan mucho estas galletas, papito. ¿Sí? A ver. ¡Mmm! Está muy buena. Pero te tienes que tomar toda la leche. Danielita, ¿de dónde saliste? ¿Dónde están tus padres? ¿Con quién vivías antes? Ey, Danielita. Danielita, tienes que decírmelo. Entiende que tú no te puedes quedar aquí viviendo conmigo. Mira, yo tengo que llevarte a la policía para que busquen a tus padres. Pero es que yo no tengo ni mamá ni papá. Pero ahora te tengo a ti, que eres el papá más bueno del mundo. A mí también me hubiera gustado tener una niña tan linda como tú. ¿Ves? Pero tienes que decirme de dónde vienes. Espérate. ¿Aló? Hola, Calorraúl. Habla Bárbara. Llamo para preguntarte si ya te deshiciste de esa niña. No, Bárbara. La niña sigue aquí conmigo. Calorraúl, escúchame. Será mejor que te deshagas muy pronto de esa muchachita. Porque si no, te vas a meter en grandes problemas con la policía. Bárbara, hablamos después, sí. Chao. Danielita, créeme que lo siento mucho, pero nos vamos ahora mismo. ¿Para dónde nos vamos, papito? Voy a llevarte para la policía. Ay, me tiene preocupada que Andrea y Florencio no regresaron a dormir en toda la noche. Yo también estaba pensando en eso. ¿Será que pasó algo en la fiesta de disfrazo? Ay, quién sabe, Clarita. Tú vete a trabajar tranquila y apenas sepa algo, te aviso. Ay, madrina. A mí lo que me provoca es quedarme en la cama sin hacer nada. Nada. Quedarme ahí. Y esperar a que me muera. Ay, mi amor, pero no hables así. Tú tienes que aceptar el camino que Dios te mandó. Ay, ¿pero qué camino es ese, madrina? Un camino lleno de sufrimiento, lleno de angustia, por Dios. Un camino que me va a llevar a todos lados, mejor, donde está mi hija. Ay, perdón. No quiero ni comer, ya. Ay, Natalia, no pude dormir en toda la noche pensando en lo que me dijiste. ¿Sobre lo de robarte a tu hijo? Sí, estuve pensando y... ¿Qué decidiste, Inés? Que esta mentira ya se ha alargado demasiado y... Y voy a hacer lo que me dijiste. Me voy a robar a mi hijo, Marianito. Me lo voy a robar. No, papi, tú no me llevas a la policía. Ay, Danielita. Tiene que ser así. Mira, solamente la policía te va a poder ayudar a encontrar a tus padres. Pero ya te dije que ya no tengo papá. Bueno, pero no llores, sí, no llores. Claro que tienes que tener papás. Mira, todas las niñas del mundo tienen papás. Yo te prometo que te voy a ayudar limpiando la casa, pero no me lleves a la policía. Danielita, mira, de verdad lo siento, pero te tengo que llevar. Blah, brah, brah. No se, no llores. No llores. Lo siento. No llores. Solo llores, lo siento. Hue, hue. Hue, hue. Por favor, Aide, ve quién es, por favor. Bueno, primo, ya me voy para la tienda, se me está haciendo tarde. Chao. Ricardo, querido. ¿Tú? ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿De dónde conoces a esta? Ella es mi prima Erika, de la que tanto te he hablado y no habías tenido la oportunidad de conocer. ¿Tu prima? Sí, su prima. Aparte de prima, es una golfa, que ayer estuvo todo el tiempo en el apartamento de mi esposo, de mi marido. Que yo sepa entre Carlos, Raúl y tú, no hay nada. Vaya, querida, se ve que estás muy bien enterada. Pues déjame decirte una cosa, es cierto, entre Carlos, Raúl y yo no hay nada, pero te recuerdo, amorcito, que seguimos casados y no voy a permitir que él se enrede con otra mujer, ¿me escuchaste? Ah, por favor, Bárbara, Carlos, Raúl no es de tu propiedad. Es más, déjame decirte que me gustó mucho, me gustó muchísimo y que estoy dispuesta a conquistarlo. Mira, tú lo que eres, eres una... ¡Por favor, por favor! Es muy temprano para los insultos. Bueno, primo, yo me voy, se me está haciendo tarde, ¿ok? Chao. Mira, tu primita esa es una cretina. Bárbara, déjalo, sé. ¿A ti qué te importa que se enrede con Carlos, Raúl o no? Tú me tienes a mí. Mira, Ricardo, te pido por favor no seas tan imbécil. Yo sé que tú y yo mantenemos una relación, pero te recuerdo, mi vida, que Carlos, Raúl, es mío. Solamente mío y no será de otra. ¡Nunca! Buenos días, mi amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Y por qué tan solita? Es que ni Erika ni Luna han llegado. Y me extraña porque las dos son muy puntuales. Tranquila, ya llegarán. Mi amor, aparte de que vine para darte un beso y recordarte lo mucho que te amo, quisiera que fuéramos a comer. Además, se me ocurre que podemos pasar a buscar a mi sobrino Marino del colegio para que nos acompañe. ¿Y eso? Lo que pasa es que mi hermana le presto muy poca atención al niño. Y me encantaría que comiéramos con él. Bueno, sí, claro, la verdad que sí. ¡Gracias! 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 Me lo voy a robar. Me voy a llevar a mi hijo y le voy a contar toda la verdad, señor Carlos Raúl. Imagínate, Vilma. Ahora resulta que la prima de Ricardo Sandoval anda de coqueta y resbalosa con Carlos Raúl. ¿Qué te parece? Pero esa mujercita está muy equivocada. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a permitir que se enrede con mi marido. Primita, aquí pensándolo en voz alta, ¿a ti qué te importa si Carlos Raúl se queda solo o no? Si total, tú tienes seis años que no vives con él. Bueno, yo sé eso. Yo sé que no vive conmigo. Pero si no es mío, tampoco será de ninguna otra. Ay, no sé. Lo único que quiero es llevarme a Carlos Raúl fuera del país. ¿Y eso para qué? Bueno, no sé. Es que me parece peligroso que esté aquí. Con eso que ahora la hija de la costurera se le escapó a Larry y a la hermana, ¿tú te imaginas? Ay, no sé, prima. De verdad. Yo me siento muy nerviosa con todo esto. No hago sino llamar al celular a Larry y no me contesta. Llamo al apartamento de la hermana y tampoco me contesta nadie. No me extrañaría nada que se hubieran escapado pensando que todo se iba a descubrir. Ay, por eso mismo digo que esa niña no puede andar por ahí. Es un peligro. Y obviamente Charlie no se quiere ir de aquí. Tú ya lo conoces. Es un necio. Un necio. Con ese amor propio, típico de los pobres. No quiere que le pague nada, ni siquiera que le pague un pasaje de avión. Y mucho menos ahora que se encontró con una niña. ¿Cómo? ¿Replay, primita? ¿Cómo es eso que Carlos Raúl se encontró una niña? Así como te lo dije, prima, se encontró con una mocosa. Y esa muchachita no hace sino repetir y está empeñada en decirle papá. Y él no sabe qué hacer con ella. Oh, my God. Barbie, ¿tú no te has puesto a pensar que por esas cosas de la vida, esa niña que se encontró Charlie sea la propia hija de la costurera? Buenos días, oficial. Vámonos días. Vengo a traer a esta niña que me encontré ayer. Papito, por favor, no me de aquí, por favor. ¿Viene a entregar a su hija, señor? No, no, no. La niña no es mi hija. Sí lo soy. ¿Quién de ustedes dos está diciendo la verdad? ¿Y quién miente? ¿Quién de ustedes dos está diciendo la verdad?